de Salvador, si nos vamos a condicionamiento físico, Ana Núñez ya está lista y preparada con nosotros. Para darnos a conocer, fíjense bien, vamos a tonificar nuestros brazos con Ana en casa. Ella nos va a orientar cómo hacer ejercicio en casa. ¿Cómo está mi muñeca? ¿Dónde andas? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bestos y abrazos. Bestos y abrazos, mi César, muy contenta de estar en este viernesito con ustedes y ahora con, pues bueno, estamos en el consultorio, para los que no habían visto el consultorio, esta es otra área. Muy bien. Si quiera venir, ya saben que aquí estamos. Y, pues sí, el día de hoy vamos a tonificar nuestros brazos desde casa. Muchas veces nos vemos por ahí ejercicios en el internet, que comprar mancuernas y comprar cositas que a lo mejor no siempre tenemos. Entonces, hoy vamos a trabajar, ni se lo vas a imaginar. A ver. Con una toalla. Ah, más padre. Todo mundo tenemos toallas. Oye, dice, si en el que preparo mi toalla, quiero que recordemos la importancia de, no nada más trabajar los brazos porque son, se ven bonitos, sino porque realmente son muchos de nuestro poder hacer cosas sin lastimarnos. Es súper importante que nuestros brazos estén fuertes. Muchas de las sesiones de hombros son justamente porque no tenemos la fortaleza o la movilidad de los hombros. Entonces, más allá de que se ven lindos los brazos tonificados, es súper importante que sí los tengamos trabajados por salud. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? A ver, platícanos. Toalla de manos. ¿Ok? Toalla de manos. Lo más importante con nuestra toalla de manos es que siempre la tengamos con tensión. ¿Ok? Siempre tenca. Si yo la aguado, ya no va a servir. Siempre tenca. Y vamos a hacer cinco ejercicios súper sencillos. Ejercicio número uno es aquí. Y recuerda, siempre tiene tensión su toalla. Ejercicio número dos, vamos a subir nuestra toalla con tensión. ¿Ok? Para el ejercicio número tres, vamos a cerrar un poquito nuestros brazos y vamos a llevarlo hacia atrás y hacia arriba. Atrás y arriba. Con tensión. Esto es súper importante. Ejercicio número cuatro. Tensión. Arriba. Abajo. Arriba. abajo. Y esto nos va a llevar también a fortalecer nuestra espalda y que no nos duela porque ahorita que estamos tanto tiempo en la computadora así, pues bueno, la espalda puede estar sufriendo tensión. Y ejercicio número cinco. Llevo mis brazos hacia el pecho, pero con tensión. ¿Ok? Esos cinco ejercicios son con nuestra toalla. Puedes hacerlo durante 12 a 20 repeticiones. Si ya es muy suave y ya está fácil, pues bueno, yo aquí me traje dos botellas chiquitas de 600 mililitros, pero tú puedes subirle un poquito más o en vez de agua poner arena. Y los mismos cinco ejercicios. Ejercicio uno. Si te fijas, tus codos no se mueven. Ejercicio dos. Llevamos brazos hacia arriba. Ejercicio tres. Bajamos y subimos. Ejercicio cuatro. Sube, baja. Y ejercicio número cinco. Llevas hacia atrás tus brazos manteniendo tus codos arriba. Así que, pues bueno, hoy no hay pretexto para no trabajar nuestros brazos, para no mantenerlos fuertes y saludables y sobre todo que nos lleven a tener una mejor calidad de vida todos los días. Así que, botellitas de agua o tu toalla. Doce a quince, quizás, hasta veinte repeticiones, dos, tres o hasta cuatro veces cada uno de los ejercicios. Nos vamos a tardar máximo cinco, siete minutos. Así que, todos tenemos estos minutitos en el día para estar más saludables. Oye, Anaí, me parece perfecto, me parece perfecto totalmente el saber, bueno, ahorita que salió el sabías que, ya sabían que, que todo esto lo podemos hacer de ejercicio en casa y sobre todo no hay pretexto de hacerlo en casa. Tenemos toalla, tenemos unos botes de plástico, en fin, pues esto lo vamos a hacer en casa. Anaí, se me hace muy importante todas estas recomendaciones que tú les estás dando a nuestro público. Ahorita que tenemos que estar más en casa y que la gente, si no tiene que salir, que se quede ahí. Ahorita ya todo el mundo está pensando en querer hacer ejercicio, ¿sí? ¿Dónde te localizamos? ¿Nos puedes dar algunas sesiones? En fin. Claro que sí, mira, puedes seguir mis cuentas de Instagram o de Facebook. Yo ahí tengo sesiones de entrenamiento, son un poco intensas, así que si no has hecho ejercicio, mejor te recomiendo que me contactes vía WhatsApp al treinta y tres veinticuatro noventa noventa y uno, o en redes sociales Anaí, A-N-A-I-D, punto fit, arroba, no, Anaí, punto fit en Instagram, o en Facebook, Ponte Fit, F-E. Perfecto. Muchísimas gracias, mi muñeca, nos vemos para la próxima, cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias, besos y abrazos. Y bueno, tengo partida.